Y vuelve a hacer noticia el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación y expresidente ruso, Dmitry Medvedev, que le ha respondido a la presidenta de la Comisión Europea por las nuevas sanciones y por las intenciones que hay sobre la incautación de bienes en el extranjero y que son de propiedad de los rusos. El caso de los 300 mil millones de dólares que están retenidos por la banca europea, bueno, en Suiza, pero que allí están hablando de que no hay base jurídica para hacerlo, pero siguen las presiones a fondo para poder acceder a ellos por parte de la Comisión Europea y de que de darse en las condiciones serían utilizados para la reconstrucción de Ucrania. Lo que pasó, por ejemplo, con Finlandia, recientemente las retenciones temporales de los inmuebles de la Embajada Diplomática Rusa, hecho que se dio luego de la entrada de Finlandia a la OTAN y que, por supuesto, se está esperando la respuesta por parte de Rusia. O más bien, esta es la respuesta por parte de Rusia a todo lo que se viene haciendo con las propiedades de Rusia en el extranjero. Pues bien, ahora el tema es la respuesta de Dmitry Medvedev, que desde Moscú ha dicho que se van a preparar para responder de manera adecuada. Habla de el ojo por ojo o que lo hará Rusia de forma recíproca. Lo dijo recientemente en una entrevista o más bien en un foro denominado Conocimiento, según los medios eslavos. Allí afirmó que su país tomará medidas de respuesta en el caso de que sean incautados los bienes en el extranjero. Voy a citar el siguiente parágrafo por parte de Medvedev, que dice que la confiscación de activos rusos tanto a ciudadanos como a empresas es un acto ilegal, esencialmente es un robo, sobre el que no cabe ninguna base jurídica. Resaltó agregando que Occidente siempre partió de la tesis de la propiedad privada, sagrada e inviolable, pero en la situación actual pisoteó esencialmente esta doctrina con sus sanciones. Pero oído a lo que se está diciendo por parte del funcionario del Kremlin respecto a la situación actual, dice que el expresidente ruso también denunció que la humanidad está al borde de una guerra mundial, pero que aún puede evitarse. Según Medvedev, Occidente no prestó atención a las preocupaciones de seguridad de Rusia que se formaron tras el colapso de la URSS, sino que empezó a colocar más bases militares alrededor de sus fronteras y empezó a arrastrar a la enferma Ucrania, a la OTAN. El mundo está enfermo y muy posiblemente al borde de una nueva guerra mundial, declaró agregando que muchas cosas no están bien y que mucha gente está más preocupada por el cambio climático que por la posibilidad de encontrarse en medio de una explosión nuclear. Además, subrayó que con la masa nuclear como telón de fondo, hablar de la agenda verde parece una astucia primitiva. Entre otras cosas, el expresidente dijo que el declive del modelo económico occidental no está lejos y que las monedas como el dólar o el euro podrían dejar de ser utilizadas en un futuro próximo. Asimismo, Medvedev aseguró que todos los objetivos de la operación militar especial serán logrados no es el ejército ucraniano el que se enfrenta hoy a nosotros, sino toda la alianza atlántico del norte. Se trata de hecho de una guerra por poderes que el mundo occidental está librando contra nuestro estado, destacó. En ese contexto, el alto funcionario señaló que las fuerzas rusas se ven obligadas a luchar contra toda la OTAN, refiriéndose a los suministros de armas y el entrenamiento que proporciona Occidente a Kiev, lo que es una tarea muy difícil. De otro lado, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró este lunes que Polonia busca devorar los restos de Ucrania para intentar restaurar la mancomunidad de Polonia-Lituania, al tiempo que denunció la autoridad del norte en este plan destinado a debilitar el viejo mundo. Según el expresidente ruso Varsovia, no piensa en las consecuencias de sus aspiraciones porque el apoyo occidental pronto se va a agotar, además porque se olvidó lo que es vivir en un estado multiécnico. Su experiencia y la convivencia con los ucranianos en Polonia en época de entreguerras de 1920 a 1939 es muy complicada, dijo Medvedev, agregando que fueron los polacos quienes, con su vanidad y arrogancia, proporcionaron el combustible ideológico para el surgimiento del nacionalismo y el banderismo.